Hola, ¿cómo están? La mecánica del día de hoy van a ser dos videos. El primero voy yo como tema, termino y posteriormente ya vengo y me arranco con toda la información que tenemos hasta el momento. Me espero un poquito a ver que se conecten, yo creo que ya deben de estar por ahí, sí, ya están llegando. Empiezo a saludarlos a todos, digo, para que les dé tiempo de conectarse y entonces ya me arranque como gorda en tobogán. Hola, saludos a todos. Quiero comentarles el evento tan lamentable porque no tengo otra forma de calificarlo, que se sucedió, bueno, que se suscitó más bien el día de ayer más o menos alrededor de las dos de la tarde. Me disponía en domingo a elegir una peli de terror en Netflix porque ya estaba yo bien dispuesta a ver una peli de terror, cuando el terror se acercó a mí de una manera espantosa. Ya no voy a repetir el mensaje que me pusieron. Saludos. Pero sí, como ustedes saben, yo ya tenía un expediente abierto en el MP por el mismo caso, por el mismo tema, que son amenazas en contra de mi persona. Hola. Y entonces me comuniqué, tenía yo el teléfono, guardé el teléfono. Guarden los teléfonos, sirve para estos casos. Me quedé yo con el número de contacto del policía que estaba viendo mi expediente de la primera ocasión. Entonces me comuniqué y le dije, le mandé la captura de pantalla, le dije, me está pasando esto. Me dijo, mándame tu número de expediente. Ya le di mi número, mi número de expediente. Me dijo, ah, sí. Entonces hay que hacerle así y así. Me dio una serie de instrucciones mismas que, bueno, se llevaron a cabo el día de ayer. Incluso siendo domingo, sí me contestaron, me contactaron y he solicitado entrar a un programa que se llama, déjenme les digo cómo se llama el programa. Digo, estoy haciendo la solicitud en la Secretaría de Gobernación y el programa se llama, ahorita, nada más que me abra la imagen, si es que quiere, ¿verdad? Ay, cuando quiere esta cosa. Tenía que haberla abierto antes, pero bueno, me esperé a que todo el mundo se conectara, entonces el día de ayer domingo me hicieron llegar un contacto de la Secretaría de Gobernación. Me dijeron, pues, contáctate aquí a este mail y, ah, si tengo la que que mensa, si tengo la imagen original, ¿para qué estoy buscando descargarla en otro lado? Ay, a veces uno se equivoca. Si ya la tengo aquí y ahorita les doy bien el nombre a qué programa estoy haciendo la solicitud de, por decir así, atracción. Bien, entonces ya les platiqué ahorita, es para comentarles el evento que se sucedió, el lamentable evento, porque no tengo otra manera de calificarlo, el evento de ayer. Y es el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, he solicitado el acogerme a este mecanismo de protección por la labor que estoy ejerciendo. Porque no es la primera vez, esto no es casualidad, y lo escribía yo así, el día de ayer se los comenté, que no creo en las casualidades, no creo que sea casualidad. Ayer saco una columna titulada, si no lo dice nadie, yo sí, me queda claro que pisé callos bastante molestos, no le gustó al destinatario, que en este caso, pues esa es a México el destinatario de la columna del día de ayer. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Los de México les son molestas, reaccionan de manera muy rápida con este tipo de cosas. Además es un modus operandi que tienen desde hace mucho tiempo, e incluso eso mismo viene al principio de la columna. Si leen mi columna del día de ayer, precisamente con esa frase abro, lo cual me resulta muy llamativo que hayan amenazado, que hayan hecho otra vez una amenaza. El título de la columna es si nadie dice nada, yo sí, y me arranco diciendo, soy agremiada a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y Ríos de Tinta han corrido en este espacio y algunos otros, documentando todas y cada una de las triquiñuelas de la representación sindical liderada por Ricardo del Valle, que ejerce un poder absoluto dentro del sindicato con base en un artero juego de amenazas y recompensas. A mí me queda muy claro el mensaje, que yo guarde silencio y ya no siga tocando estos temas. Además, lamentablemente, ¿qué creen? Pues lo seguiré tocando, porque no me voy a quedar callada ante todas estas injusticias y sobre todo ante la corrupción que impera dentro de mi propio sindicato. Si buscan callarme, bueno, pues yo estoy buscando mecanismos para protegerme y poder seguir con esta labor. Por lo que sí quiero ser muy enfática es, compañeritos agremiados a la Asociación de México, sobre todo mis compañeros sobrecargos aeroméxicos, ¿se están dando cuenta que la que está poniendo aquí el pellejo soy yo? ¿Y ustedes están bien a gusto nada más viendo el toro desde la barrera sin hacer absolutamente nada? ¿Sí se están dando cuenta que los únicos que podrían cambiar su destino son ustedes? Yo no soy. Yo doy voz y documento lo que está sucediendo y lo que es incorrecto dentro del sindicato, pero no soy yo quien va a sacar a Ricardo del Valle, son ustedes, pero la que está poniendo aquí el pellejo soy yo y no creo que sea justo que yo me arriesgue si no hay un respaldo detrás. Siempre y cuando hay un respaldo detrás, pues vamos para adelante, pero así, de verdad, quedan muy pocas ganas de seguir hablando de Asociación de México. Sin embargo, no lo voy a hacer, ojalá, ojalá, se den cuenta que es muy cómodo no arriesgar el pellejo, que sea otra babosa la que se inmole, pero en este caso, pues no, no va a ser así. Eso sería todo por este tema, ya les di la actualización de cómo está este asunto, sigo en comunicación con las autoridades y bueno, seguiremos nosotros desde este lugar informándoles. Ahora sí, me voy al otro video para irme como Gordon Toboggan con toda la información. Adiós.